Las expectativas siempre son las más altas que queremos tener, pero bueno, venimos entrenando de marzo. Obviamente que es muy difícil trabajar acá con los caballeros por una cuestión que es muy nuevo el progreso, que estamos haciendo acá el proceso en Entre Ríos, pero bueno, todos los años se va sumando un poquito más. El objetivo es intentar a un juego que nosotros tenemos siempre bajando esa línea, nunca se alinean esos papeles, pero bueno, los chicos, algunos es el segundo torneo que juegan en este sub-16, pero bueno, como yo te decía antes, el proceso es muy importante. Entonces, obviamente que nosotros confiamos en ellos plenamente, pero sabemos que nos enfrentamos a grandes provincias con muy buen hockey, pero bueno, tratar de darle mejor performance en este año, que nos vendrán a presentar acá en Paraná, y bueno, el objetivo es tratar de salir lo más arriba posible. ¿Cómo estás esperando este torneo en lo personal? ¿Cómo estás viviendo estas horas? Nada, una experiencia va a estar muy buena. Creo que nada, lo más esperado acá con los chicos, y lo vinimos entrenando todo el año, así que bien. ¿Has visto o conocés los demás seleccionados? ¿Cuál es el cuco, podemos decir, y cuál es el equipo más fuerte? Sí, obvio, siempre, Buenos Aires es uno de los más fuertes, pero bueno, nosotros venimos a un proyecto bastante largo, y bien, entrenando bien a lo que viene a ser todo el año, así que estamos bastante fuertes también. Lo vivimos con mucha alegría, sobre todo, tratando de disfrutar, de transmitir mucha felicidad por tener la posibilidad de tener semejante torneo en nuestra casa, poder disfrutarlo cada uno en sus clubes, pero sobre todo disfrutarlo en nuestra ciudad, y bueno, con una expectativa muy grande, esperando que se desarrolle de la mejor manera y tener los mejores resultados que es lo que queremos. Lo que tenemos es poder disfrutar, como dije, poder dar lo mejor de cada una de ellas y de nosotros, para que tener los mejores resultados. Sería ideal poder estar entre los mejores cuatro, entre los mejores ocho, por lo menos, pero sobre todo disfrutarlo y dar lo mejor para tener los mejores resultados. Creo que todas lo estamos disfrutando, todas que hicimos este momento, practicamos de principio de año para llegar ahora, y creo que ahora es el momento de enfocarnos en esto y dejar todo en las prácticas para poder llegar al torneo. ¿Qué características tiene el equipo? Compañerismo, comunicación, y apoyándonos entre todas para seguir adelante, si hay un error, si nos pasa algo, poder mejorar en ese momento y poder mejorar el partido. ¿Y este campeonato qué significa para ustedes? Una final, un torneo que todas lo estamos esperando y creo que es muy importante. Y una ganada de disfrutar cada partido del primero. Gracias.